Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, son so fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, son so fiesta I know we go, where the feeling is right I know we go, where the feeling is right I know we go, where the feeling is right Vamos a la playa We go, where the feeling is right